El día de hoy vamos a ver cómo descifrar si un reloj es genuino o es falso, es una copia. Ahora, esto es algo que no había hecho porque no había tenido la posibilidad de tener un reloj falso, más o menos bien hecho, que intentara realmente pasar como un reloj original. Este reloj, cuando me lo dieron, me tardé tres minutos en darme cuenta que era falso y creo que es más o menos fácil cuando sabemos lo que estamos buscando, pero en general, copias bien hechas, como creo que es esta, puede resultar imposible darnos cuenta si es original o no, sobre todo si no lo tenemos en la mano, ¿no? Si lo vemos en la muñeca de alguien, este reloj pasaría desapercibido sin ningún problema. Este es un Rolex Deep Sea, icónico de Rolex, sobre todo por su resistencia al agua de 3.900 metros. Un reloj que famosamente llevó James Cameron, que también se ha visto en la muñeca de Tiger Woods y de otro montón de celebridades. Hay dos cosas que hacen a este reloj evidentemente falso. Más tarde se las digo cuáles son y fueron las razones por las que me di cuenta que era falso. Digo, a mí nadie me intentó engañar, me dijeron es un reloj falso. Lo empecé a analizar y dije sí, claro que sí es y aquí se nota. Les aviso para que pongan atención a ver si ustedes las pueden ver antes de que se las diga. Pero les voy a platicar más o menos el proceso de cómo yo determinaría si es un reloj falso o no. Esto no quiere decir que si un reloj pasa estas pruebas, quiere decir con absoluta certeza que es un reloj original. Porque no, me queda claro que ya hay copias que son casi casi perfectas y a menos que sea un relojero que ha trabajado con esos relojes, por mucho tiempo va a ser muy difícil. Entonces la manera más fácil de darnos cuenta si un reloj es falso o no, es teniendo un reloj original con el cual compararlo. Me queda claro que en la mayoría de los casos eso va a ser imposible. En particular con relojes de lujo, conseguir un reloj original y tener los dos al mismo tiempo para poder compararlos va a ser muy difícil. Pero esa es la manera más fácil porque inclusive sin ver nada en el peso se pueden notar variaciones importantes. De entrada lo primero que voy a hacer es revisar cosas que yo ya conozco del modelo o de la marca. Entonces si ya hay cosas que sabemos de los relojes, pues podemos empezar por ahí, que es lo más fácil. Por ejemplo con un Rolex, que es lo primero que voy a checar, la corona. La corona está firmada con la corona de Rolex, sí está. Entonces bueno, hasta ahí bien. Segundo, la corona en el broche, aquí está. Se ve bien, se ve bien hecha, bien definida. Vamos a abrir el reloj para ver el grabado que tiene aquí. Bueno, ahí podemos ver Rolex, acá dice Steel Inox, Rolex SA, Geneva y Swiss Made. Entonces sin saber exactamente cómo es este modelo original, esto tiene sentido. Esto es algo que he visto en un montón de Rolexes. Entonces hasta ahí todo bien. Otra cosa que conozco de este reloj en particular es este broche que tiene un ajuste en esta parte para hacerlo más grande o más chico de manera rápida. Así y se cierra. Entonces ahí lo tiene. Por la parte de atrás vamos a checar que tenga la tapa plana de Rolex. Bueno, los grabados ahí sin conocer el original. Veo, dice Sea Dweller, 2800 pies, 3900 metros, la corona, Rolex, Oyster y Deep Sea. Y sobre la esfera a las 12 tenemos Rolex, la corona, todo se ve bien en la parte de abajo, las 6, tenemos el Swiss Made. Vamos a ver qué más debe tener este reloj. Pues una corona enroscable. ¿Por qué? Pues porque es un reloj de buceo. Es pariente del Submariner y efectivamente la corona de este reloj es enroscable. Si abro la corona veo que se detiene el movimiento, entonces es hackeable. También bien, así debería de ser. Y debo de poder darle cuerda a este movimiento. Y efectivamente se siente donde le estoy dando cuerda al calibre automático. El fechador se ve bien alineado, más o menos bien alineado. No sabría decir simplemente viéndolo si está bien o está mal, pero no se ve terriblemente mal. No se ve muy cargado hacia un lado o hacia otro. Veo que tiene la válvula de liberación de helio por este lado. Algo que también conozco del modelo. Entonces al menos así rápidamente y por encima el reloj se ve bien. Por último, el punto luminoso en el bisel giratorio. Aquí se ve bien centrado. Muchas veces vemos ahí algún tipo de error donde está mal colocado, más hacia un lado que otro. Entonces, entonces bien. Ahora, como todo eso se ve bien, el siguiente paso que yo tomaría sería buscar imágenes en línea. Que sé que son de un reloj original y empezar a compararlas con este reloj. Entonces puedo entrar, por ejemplo, a la página de Rolex o simplemente en Google buscar Rolex Deep Sea. Y bueno, ver de dónde son las fotos. Nada más asegurarnos que no sean de alguna página china terrible. De boutiques, de joyerías, de la página misma de Rolex. Pues sabemos que están fotografiando un Rolex original. Esta es la primera imagen. ¿En qué me voy a fijar primero? En el texto. El texto de arriba está medio cubierto. Entonces vamos a empezar con el texto de abajo. Dice Deep Sea en color verde, todo junto. Y abajo Sea Dweller. Después tenemos la resistencia al agua, Superlative Chronometer y Officially Certified. Vengo yo al reloj que tengo aquí en la mano y veo que dice Deep Sea en un tono verde que parece adecuado. Tenemos abajo Sea Dweller con el guión, igual que en la fotografía. La resistencia al agua, Superlative Chronometer, Officially Certified. Hasta ahorita se ve bien. Regreso a esta misma fotografía y veo las asas del reloj y cómo tienen una diferencia de altura con los últimos eslabones que se unen a él. ¿Ven cómo el asa no empata perfectamente con los eslabones del brazalete? Bueno, vamos a checar eso. Y efectivamente aquí también veo que el asa termina y el eslabón está un poco hacia adentro. Tiene este más levantado y igualmente del otro lado. Regresamos a la fotografía y ahora vamos a poner atención en la tipografía de los números del bisel. Aquí podemos ver el 10, 20, 30 y 40. Entonces ver la forma, por ejemplo, me voy a enfocar en el 40. Ver la forma en que está ese 4, ver cómo está sumido en el bisel, ver cómo la línea del 4 cruza con la primera línea con la que sube. Entonces vamos a ver eso en el reloj y efectivamente se ve bien. Está grabada sobre ese bisel, la línea del 4 cruza y el 0 también se ve bien con las esquinas un poco cuadrado. Pasamos ahora a la segunda fotografía y aquí puedo ver mejor los grabados que están en el riot, en el anillo metálico por dentro del cristal. Entonces veo que en la parte superior dice Original Gas Escape Valve y abajo dice Ring Lock System. Vengo aquí al reloj que tengo en la mano y ahí dice Original Gas Escape Valve y abajo dice Ring Lock System. Entonces bien, aquí puedo ver bien también los números. Ahora me voy a enfocar en el 50, ese 5 que casi toca el 5 por la parte de abajo con la línea esa que baja, casi cierra ese 5. Vamos a ver aquí en el reloj que tengo en la mano y aquí es donde empiezo a notar una variación. En la fotografía se ve mucho más cerrado ese espacio entre las líneas del 5 de lo que se ve en este reloj. Ahora puede ser una cuestión de ángulo, puede ser una cuestión de lente con el que tomaron la foto. Sí puede ser. Entonces vamos a seguir explorando. En esta foto puedo ver bien el fechador y veo el número 12. Entonces voy a poner atención cómo está alineado la forma de los números y vamos a venir al reloj que tengo en la mano y lo voy a mover al 12 para ver si el número es igual. Ahí está 10, 11 y 12. Si lo acerco aquí a la cámara podemos ver que este número es un poco más grande que el que veo en la fotografía. Vamos a regresar a la fotografía. Aquí lo pueden ver. El 12 se ve bien centrado. Regresamos aquí al video y veo que el 12 primero se percibe un poco cargado hacia arriba y segundo se percibe un poco más grande que el de la foto. Entonces esa es la segunda señal. Pasamos a la tercera fotografía que encontré. Esta es la parte de atrás del reloj. Aquí podemos ver el grabado alrededor de la tapa. Rolex Oyster Deep Sea, el cual puedo ver aquí. Rolex Oyster Deep Sea. Y después la corona. Y del otro lado dice Sea Dweller y la resistencia al agua. Vengo a la tapa y ahí puedo ver Sea Dweller y la resistencia al agua con las coronas separando uno de otro. Entonces se ve bien este grabado de la tapa. Regreso a la fotografía y ahora voy a poner atención en esos eslabones finales. Ven cómo está hecho ese corte en el metal por donde se accesan los pernos. Ahí pueden ver que es un corte curvo. Voy a regresar aquí al reloj que tengo en la mano y ahí encontramos otro problema. Este reloj no tiene esos cortes curvos. Si bien los eslabones de este reloj son sólidos como el original, estos cortes que tiene ahí para acceder a los pernos no son curvos. Y esa es una señal que para mí ya es un tema grave. O sea, aquí ya no sería problema de percepción. Ya no es cuestión de lentes o ángulos. Definitivamente eso me indica a mí que este reloj es falso. Pasamos a la siguiente fotografía. Vemos en la parte superior el texto. Tenemos la corona blanca Rolex Oyster Perpetual Date. Si vengo aquí al reloj que tengo en la mano, ahí veo Rolex Oyster Perpetual Date. Viendo la imagen más de cerca, vamos a enfocarnos a la tipografía donde dice Perpetual. Quiero que vean esa P y esa R. Esa es una tipografía sans serif. Es una tipografía moderna, minimalista. Vamos a regresar al reloj que tengo aquí en la mano y ahí vemos otro problema. No es la misma tipografía. Este reloj tiene una tipografía que parece serif. Son más gruesas las letras. Es una tipografía distinta. La E, por ejemplo. Pongan atención en esta E que está en el reloj y vamos a compararla con la de la fotografía. Aquí lo pueden ver perfectamente. Es una tipografía completamente distinta. Y bueno, ahí ya incuestionable e indudablemente nos queda claro que este es un reloj falso. Viendo una fotografía más del otro ángulo, ahí vemos donde está ubicada la válvula de escape de helio hacia el lado izquierdo. Regresando al reloj, aquí la podemos apreciar. Se ve bien hasta eso. Pero quiero que vean en esta imagen algo muy importante. Vean ese punto luminoso a las 12. ¿Ven cómo está el punto luminoso puesto sobre lo que en esencia es un grabado hacia adentro del bisel? Vamos a regresar al reloj que tengo aquí en la mano. Y eso no existe aquí. Ese blanco, ese triángulo blanco por debajo del punto luminoso no está sumido hacia adentro del bisel. El bisel se ve reflectivo como si fuese de cerámica y se siente el grabado. Pero este blanco fácilmente se nota que no está al menos a la misma profundidad que el original. Aquí pueden ver la imagen a un lado. Entonces ese punto luminoso que debería estar sentado sobre ese hueco grabado no lo está de la misma manera. Yo creo que la gran mayoría, el 95% de los relojes falsos, haciendo un estudio como este que hicimos, comparándolo a detalle con imágenes originales, fácilmente nos vamos a dar cuenta que no lo es. Ahora, al principio del video yo les dije que había dos pistas muy claras de por qué este reloj obviamente no era original, que fue lo primero que me saltó a mí cuando yo lo vi. La primera, que es la más obvia de todas, es este marcador de las 9 en punto, el cual está chueco. No sé si se puede apreciar, para mí saltó inmediatamente en el momento en que agarré este reloj. Está inclinado hacia abajo, no está bien colocado. Entonces eso es algo que nunca jamás va a pasar con un Rolex original o con ningún reloj de ninguna marca bien hecho. Si es un reloj de más de 100 dólares, eso nunca va a suceder. Y la segunda cosa es que el bisel giratorio no se alinea bien. No sé, ahí se puede percibir perfectamente. Una vez que tomé este reloj, dije, ok, no es así. Dije, a lo mejor se pasó un clic y aquí lo intenté y no. No se alinea bien con la raya de las 12 en punto. Otra señal que jamás, jamás, jamás encontraríamos en un reloj bien hecho, de lujo. Ese tipo de variaciones sí pueden ser comunes en relojes más baratos. Los hemos visto en relojes como Seiko, pero en un reloj como Rolex jamás, jamás, jamás pasaría eso. La tercera cosa que también me hizo que me diera cuenta que era un reloj falso rápidamente, pero que ustedes no la pueden percibir, es la acción de este bisel giratorio. El cual es demasiado flojo y poco, poco crujiente, poco preciso. Se siente, se siente flojo. Esa es la mejor manera de describirlo. Los clics no se sienten duros y marcados, se sienten suaves. El sonido tampoco es igual, pero bueno, ese tipo de detalles, pues los notamos una vez que tenemos más experiencia con los relojes en la mano. Y es así como nos podemos dar cuenta si un reloj es original o no. Si alguien nos quiere vender un reloj, siempre es importante pedirles fotos bien definidas, bien enfocadas de la cara del reloj, de todos los ángulos del reloj y después tomar esas fotos y compararlas con fotos que estemos seguros que son originales, de preferencia de la página del fabricante del reloj. Entonces es muy importante hacer esas comparaciones muy a detalle, muy de cerca, en todas esas sutilezas que a primer vista no nos van a saltar. Ver muy atentamente las tipografías, las letras, las alineaciones, las texturas, los niveles, los ángulos de los cortes, ese tipo de cosas. Ahí es donde vamos a poder descifrar o ver si el reloj que tenemos o que nos están ofreciendo, eso no es original. Y por el amor de Dios, no compren relojes falsos. Es un desperdicio de dinero. Más que engañar a la gente, no se pueden engañar a ustedes mismos. Y no vale la pena. Relojes buenos hay muchos. Tratar de impresionar a quien con que es un ejercicio que no tiene satisfacción. Preferiría mil veces ver a alguien con un Casio, orgullosamente, que no tiene nada de malo. Es un reloj perfectamente aceptable, que con un Rolex y darme cuenta que era un Rolex falso. Al final, eso no va a hacer que nadie piense ni más ni menos de ustedes. Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan aprendido algo y que tengan cuidado. Nunca compren relojes caros o de buenas marcas. Así nada más porque sí. Y hagan su investigación. Cuiden su dinero. Y recuerden, si el precio parece demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que sea demasiado bueno para ser verdad. Es todo por ahora. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!